Tus sueños acaban aquí. Por favor, no me hagas daño. Por favor, no me gustan las agujas. ¡No! No entiendo por qué estás haciendo esto. Por todos aquellos que se rieron de mí. Pero esta vez, él verá mi verdadero poder. Ten piedad de mí. No puedo. No voy a tolerar a aquellos que no les doy miedo. Ese player del que estoy hablando simplemente se quedaba ahí. Actuando como si nada pasara. Estaba muy tranquilo. Lo intenté otra vez. Y esta vez me lanzó ese yo-yo en la cara. Y luego un chicle. Eso fue realmente grosero. Se me pegó en la cara. El player se reía carcajadas. Y luego otros niños comenzaron a acoplarse a la risa. Fue una tortura y una humillación, ¿sabes? ¡Ayuda! Fue la primera vez que recibí tanto odio. El garten era un desastre. Los niños estaban descontrolados. Nadie podía detenerlos. Necesitaba hacer algo y poner las cosas en orden. De repente, vi los carteles y una gran idea vino a mi mente. Mi experiencia de laboratorio se puso en juego. Y creé una poción muy peligrosa. Necesitaba probarla y estuve a punto de probarla en mí mismo hasta que te vi. Y eras perfecto para el experimento. Pero no soy una rata de laboratorio. ¿Por qué yo...? ¡Es hora de hacer esto! ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Oh, no! ¿Qué fue ese ruido? ¿Acaso me vio? Supongo que tenemos nuestra primera víctima. ¡Ve y atrápalo! ¡Voy por ti, querido! ¿Pero qué? ¡No me toques! ¿Qué es todo eso? ¡Maliel, ayúdame! ¡Qué falta de respeto! ¡No vas a creer esto! ¡Bambán está haciendo algo malvado! ¡Este transinformando a todos los muertos! ¡Es hora de playa! ¡No me molestes! ¡Oh! ¡No me dejes solo! ¡Oh, no! ¡Corre! ¿Ah? ¡Oh! ¡Vamos! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Claro! ¡Nada de qué preocuparse! ¡No! ¡Jejejeje! ¡Finalmente la tierra! ¡Listo es perfecto! ¿Eh? ¡Opila, por favor! ¡Préstame atención! ¡Mambán está haciendo uno de esos proyectos malvados! ¡Créeme! ¡Él quiere gobernar el mundo! ¡Oh, por favor! ¡Sí, claro! ¡Gobernar el mundo! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Me encanta cómo se mueven! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Eres mi última opción! ¡Es mi ayuda! ¡Él viene por nosotros! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Él pagará por esto! ¡No van a escapar! ¡Vamos! ¡Añade un poco al turbo! ¡No puedo hacerlo solo! ¡Lo cierto! ¡Dejo que irme a Dios! ¡Solo ve! ¡Voy a encontrar el antídote y lograremos la victoria! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Se acerca el peligro! ¿Estás vivo? ¡Dios! ¡Todos están muertos! ¡Pero qué fue lo que pasó! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Bambangas! ¡Una experiencia catastrófica! ¡Solo mira! ¡Ey! ¡Ah! ¡Tenemos que ir a la salida! ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Sigamos buscando! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Me extrañaba! ¡Támonos! 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 ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Arriba! ¡Adivírate! ¡Vamos! ¡Esta es buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Fue suficiente! ¡Ahora es momento de convertirme en el mejor monstruo! ¡Ahora tú! ¡Esto se está poniendo interesante! ¡Hola! ¡Oh no! ¡Perdí mi identidad! ¡Muy bien! ¡Ahora las cosas van a cambiar! ¡Sí que es feo! ¡Deja de mirarme! ¡Esto tiene que estar en la basura! ¡Pagarán por lo que han hecho! ¡No soy un juguete! ¡Todo bajo control! ¿Qué está pasando con mis monstruos? ¡Se ven realmente tristes e insatisfechos! ¿Pero por qué? ¿Qué es esto? ¿Habré llevado las cosas muy lejos? ¡Muy bien! ¡Es hora de resolver esto desde la raíz! ¡Estamos de vuelta! ¡Amigos! ¡Recuperamos nuestras identidades! ¡No me gusta este destino! ¡Soy yo otra vez! ¡Lo siento chicos! ¡Gracias amigo! ¿Quieres hacerlo? ¡Sí quiero! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Oh Dios! ¡Chico! ¡Mírate! ¡Ahora tienes cuerpos! ¡Hola niños! ¡Oh! 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 ¡Oh!